Mi nombre es John Mendoza. Vamos a hablar hoy día de publicidad y promoción internacional. Pero antes de eso, quiero contarles un poquito de la estructura de la ponencia. Dura una hora y media, ok, aproximadamente. Vamos a empezar ahora hasta las 4 y 10 minutos. Y luego la persona que quiera hacer una pregunta, ok, levanta la mano y la señorita Pilar le va a acercar un micro. Por ejemplo, lo fundamental de esto es que ahora mismo hay personas que están viendo la señal en vivo, ok, la transmisión en vivo. Entonces, si ustedes no hacen uso del micro, las personas, sus compañeros que están viendo la conferencia, no van a recibir bien los mensajes. Ni sus preguntas se van a escuchar, ni ellos van a poder enterarse de lo que dicen, ok. Bueno, buenas tardes a todos, señores, jóvenes. Hoy día vamos a hablar de publicidad internacional, ok. Más allá de saber exactamente por qué medio transmitir, lo principal, lo principal es saber qué voy a transmitir, ok. No se olviden que estamos hablando de otro país. No se olviden que ellos pueden tener diferente cultura, diferente percepción de las cosas. Y es muy importante para hablar de publicidad tener tres conceptos claves. Pero antes de eso les voy a explicar algo muy sencillo que es, ¿qué vamos a ver hoy? Ok. En primer lugar vamos a ver lo que es los requisitos para hablar de publicidad. Luego tenemos unas comparaciones para ir rompiendo los modelos y los esquemas que tenemos en la cabeza, ok. Y algunas herramientas que nos van a servir a ustedes para poder conectar con las personas de otro país, del país que ustedes quieran. Vamos a hablar del Insight, me imagino que muchos de ustedes conocerán algunas de las herramientas, pero le vamos a profundizar. Vamos a hablar del Target, vamos a hablar un poquito de Naming, de Branding. El Branding es una disciplina bastante amplia, pero vamos a hablar de una herramienta de Branding simplemente, ok. Branding es gestión de marca. Y al final vamos a hablar un poquito de denominación de origen y tendencias. Tendencias son consejos finales. Bueno, espero que nadie se sorprenda con lo que vamos a ver, ok. Estamos en un ambiente de aprendizaje, en un ambiente de intercambio cultural. Y lo primero que vamos a hacer es quitarnos de la cabeza los estereotipos, los paradigmas, ok, y los prejuicios que tenemos. Y luego hay que tener cuidado con la doble moral. No se olviden que nosotros podemos tener una concepción de nuestra sociedad, quizás podemos crear anuncios, podemos crear afiches, ok, podemos crear ideas de transmisión, pero al final, quien va a recibir esas ideas son los clientes de otro país. Puede ser que ustedes lo vean adecuado, ok, pero quien va a censurar la compra va a ser, ¿quién? Los clientes, ok, y eso es lo más importante. Luego también hay que ver, bueno, prohibir escandalizarse. Tampoco es nada del otro mundo, ok. Vamos a ver un videíto bastante simple y bastante inocente. Pero uno por sí es un país un poquitito, nada más poquitito homofóbico, creo, un poquitito machista. Entonces, tenemos que ir repriendo, sobre todo ustedes que tienen miras, ok, de panoramas internacionales, tenemos que ver estas ideas como algo normal, ok, tenemos que respetar estas ideas que tiene otro país. Ahora, un poquito, para ver lo que es comparaciones, paradigmas, cuando uno vaya a ejercer, cuando uno vaya a crear una publicidad, un afiche, un anuncio, hay que tomar en cuenta muchas cosas. Hay que tomar en cuenta que esto es Perú y el destino de su producto es una cultura totalmente distinta, sobre todo si vamos a ir a Europa, ok. Podemos ver aquí unas anfiteñas que es lo normal en este país, bastante normal, y también podemos ver al otro lado que la Fórmula 1, a principios de año, ha censurado a las azafatas. ¿Por qué? Porque lo ven bastante sexista. Entonces, si ustedes quieren exportar algún producto peruano, exclusivamente para hombres, y vayan a utilizar anfitrionas, ya sea del punto de venta, ok, que eso no se ve en Europa, ok, anfitrionas en el punto de venta, por más que aquí sea bastante normal y bastante aceptado, no quiere decir que en ese país lo vayan a aceptar. Tengan cuidado con eso, porque eso puede ser declarado publicidad sexista. Y no es que te vayan a censurar las organizaciones legales, sino te va a censurar el propio cliente, que eso es mucho peor, porque al final quien decide esto es el cliente, ok. Aquí tenemos otro anuncio, esta se llama, creo que, Bania Budau, algo así. Él vive en el país de 12 años, entonces hay algunos nombres que no los reconozco. Esto es permitido aquí. Cada vez que me iba al sur, decía el kilómetro más fuerte. Habían como 40 paneles de estos, ok. A mí no me sorprendía, he nacido aquí, Entonces, él me ponía, está maciza, está dura, irrompible, todas estas cosas, ¿no? Entonces, esto puede ser aceptable aquí, pero hay que tomar en cuenta, dependiendo del producto que quieran exportar, ok, dependiendo del mensaje que quieran transmitir, cómo anuncia, utilizando la imagen de una mujer, una cerveza quizás en España, que se llama Mau, ok, y cómo usamos la imagen de una chica aquí en Perú. Yo no digo que esté bien o esté mal. Simplemente digo que hay que tomar en cuenta si miramos horizontes de otro país, ok. Esto ya es la muerte también. Yo creo que ya se está acabando con esto. El Día de la Madre, desde hace mucho tiempo, ok, no sé qué le regalarán a su mamá, pues ya está bastante cerca. Olvídense de licuadoras, olvídense de lavadoras, mamá para que le consigue más rápido en una ollita arrocera, ok. Olvídense de esto. Yo sé que hay algunos que sí lo practican. Mamá, mira, una tarde de spa, mamá, mira, te voy a mandar a una discoteca con tus mejores amigas, te voy a mandar a un viaje, ok, te voy a mandar, no sé, lejos de mi papá para que te desestreses un poco. Pero, entonces, la cosa que es, tened en cuenta que muchas veces todavía muchas marcas anexan el Día de la Madre con el Día del Ama de Casa, y eso no existe, es el Día de la Madre, no el Día del Ama de Casa, ok. Entonces, hay que darle a mamá regalos, pues, de mujer, ok. Ustedes conocen a su mamá y esos regalos son los apropiados. Lo mismo va a pasar, ok, lo mismo va a pasar cuando vaya a otro país. Por ejemplo, aquí pone el expreso español, le retira regalos no gratos por el Día de la Madre. Es igual que venga aquí de copi, vaya a totus y quite toda la sección de electrodomésticos, porque pone feliz día mamá, ok. Muy bien, miren, vamos a ver una herramienta bastante fundamental, ok, bastante importante a la hora de crear anuncios publicitarios para otro país, el Insight. Yo quisiera saber si alguien conoce lo que es el Insight, solamente con que levanto la mano es suficiente para saber más o menos cómo lo explico, ok. Levanta la mano alguien que sepa lo que es un Insight o Insight, más o menos, ok, perfecto. Pues lo explicaré de cero. Muy bien, un Insight es la verdad profunda del consumidor, ok. Un Insight son esas cosas que muchas veces hacemos y no nos paramos a meditar. Un Insight son las tradiciones, esas clásicas, ok. Un Insight es todo lo que sentimos muchas veces y no lo decimos, ok. Aquí tenemos unos ejemplos bastante específicos. Un clásico, ok, un Insight entre suegras y nueras. En teoría se suele decir, ok, que las suegras no se llevan bien con las nueras, ok. Pero ¿para qué nos sirve el Insight? El Insight nos sirve para conectar con nuestro público objetivo, ok, con las personas que nosotros buscamos que compren nuestros productos. Entonces, yo voy a utilizar las verdades de ese grupo de personas, ¿para qué? Para poder conectar emocionalmente con ellos. Yo anuncio, OPAI, como ustedes han visto, ¿cierto? Quisiera borrar esta mancha de mi vida y al final lo que hace es eliminar a la suegras, ¿cierto? Muy bien, yo espero que se lleven bien con sus suegras, ok. Luego, por ejemplo, esta es otra clásica, que la suele utilizar productos para jóvenes, ok. Muchas personas cuando terminan una relación dicen, ni más vuelvo a buscar a mi ex, ni más lo vuelvo a llamar, ni más veo su Facebook, ¿ok? ¿Eso es verdad o mentira? Mentira. Todo el mundo termina el fin de semana en una discoteca, se toma 4 litros de cerveza y al final termina a las 5 de la mañana llamando al ex, ¿ok? No digo que tenga que ser verdad. Un Insight se cumple más o menos al 80%, pero ese Insight, ¿de quiénes son? Pues de un público objetivo específico, ¿ok? Ese Insight lo vale para todos. Luego también, por ejemplo, por ejemplo, nunca más lo vuelvo a hacer. Mamá, nunca más llego tarde. Mamá, nunca más te voy a coger dinero de tu bolso. Mamá, nunca más voy a falsificar la constancia de notas. Estas cosas, ¿ok? Y al final, otro Insight que usa la marca, por ejemplo, AXE, utiliza unos Insight que se cumplen al 80% para conectar con el público masculino, ¿ok? Si ustedes recuerdan, la publicidad de AXE es bastante sencilla, directa, ¿ok? Sentimental, emocional, que ellos suponen que el 80% de los hombres, cada vez que se va a una fiesta, no les molestaría que más de una chica le dice su número, ¿ok? No les molestaría a un chico que una chica le dice su número. Por eso utilizan esa verdad, ese Insight de la mayoría de los hombres de determinada edad, ¿ok? ¿Para qué? Para conectar con ellos, para generar risas, para que puedan seguir su publicidad. Eso es un Insight. Luego van a ver una herramienta más adelante que la voy a explicar, ¿ok? Para que puedan enganchar y poder juntar lo que es el Insight con la otra herramienta que es bastante sencilla. ¿Perdón? Ok, aquí sí, ¿ok? Presten atención a esto que es bastante importante. ¿Qué quiero vender? Perfecto, tú quieres vender un producto, quieres exportar, imagínate, quinoa o cualquier seriandino a otro país. Perfecto, ¿no? Hay que tomar en cuenta a quién se lo vamos a vender. Esto no es coger y decir, voy a mandar mi producto a todos los distribuidores que pueda, ¿ok? Y lo vas a poner en todos los supermercados de España, en todos los supermercados de Brasil. Así no funciona el hecho de hacer publicidad. Ustedes pueden escoger sus propios canales de distribución. Hay muchas maneras de vender en el extranjero. Ya sea consigan a un intermediario, ya sea consigan directamente a tiendas físicas, o ya sea que ustedes vendan por internet, ¿ok? Pero lo más importante, lo más importante es esta herramienta. Se llama Target, ¿ok? Target, segmento de mercado, público objetivo, es prácticamente son sinónimos. Entonces, hay que tomar en cuenta mucho esta herramienta. ¿Cómo funciona el Target y para qué? Pues esto es muy sencillo. Uno muchas veces dice, voy a vender ropa. Perfecto, vas a vender ropa, pero ¿a quién se la vas a vender? Hombres, mujeres, niños, personas mayores, ¿ok? Gays, lesbianas, ¿a quién le vas a vender la ropa? Perfecto. Tú lo primero que tienes que hacer es delimitar un sexo, ¿ok? Masculino, femenino, mixto, tienes que delimitarla. Ya sea aquí en Perú, o tengas que delimitar un sexo en otro país. ¿Ok? Eso tienes que tenerlo bastante claro, eso es primordial. Luego, una edad referencial. Ustedes tienen que marcar una edad, que es bastante importante, ¿ok? Que puedan marcar la edad. Esto no es vender por vender. Ahora, si yo quiero vender minifaldas para Brasil, ¿ok? Que las chicas allá van bastante frescas por el calor, ¿no? Es normal. Ahora, lo puede usar una señora de 70 años, lo puede usar una chica de 20 años, lo puede usar una mamá con 5 o 6 hijos, claro que sí, lo puede usar todo el mundo. O sea, lo puede usar un chico, lo puede usar yo también, si quiero, ¿ok? Lo puede usar todo el mundo. Pero aquí lo importante, ¿qué es? Es marcar un sexo y una edad. Ahora, ubicación geográfica. Esto es importantísimo. Muchos chicos empiezan a emprender sus negocios, a crear sus startups. Muchas personas empiezan a vender por internet, ¿ok? Y dicen, wow, internet es lo máximo, voy a empezar a vender y me voy a forrar de dinero. Genial, claro que sí, esa es la idea. Pero lo principal, ¿qué es? Imagínense que ustedes quieran vender cupcakes, ropa, ¿no? Por internet. Pero si ustedes no marcan una ubicación geográfica, imagínense que quieran vender medias personalizadas. Y ustedes no marcan, solamente voy a atender a Lima, solamente voy a atender a Surco, a Miraflores y a San Isidro, solamente voy a atender a San Juan de Lleguencho, solamente voy a atender al Cono Este, solamente voy a atender al Cono Sur. Ustedes tienen que marcar una zona geográfica. ¿Por qué? Imagínense que ustedes dicen, wow, yo voy a venderle a todo el Perú, voy a venderle a todo el mundo. Perfecto. Imagínense que te pidan un par de medias de Ecuador. ¿Ok? Imagínense que te pidan un par de medias de Ecuador. Tú lo vendes a 6 soles, luego vas a vuestra unión y te cobran unos 25 soles por envío. ¿Ok? Ahí está el detalle. ¿Por qué? Uno, vas a quedar mal con el cliente. En cuanto tú no le mandes el producto, te va a volar por redes sociales. Se va a crear unos 4 o 5 trons y te van a empezar, no cumplen, estas empresas son mentirosos, son estafadores, usureros, y al final te va a destrozar la imagen de marca que quieres construir. Entonces, es primordial, ya sea en el Perú, o ya sea en el extranjero, que le vas a mandar un producto, tienes que marcar una edad, tienes que marcar un sexo, tienes que marcar una ubicación geográfica. ¿Tú quieres exportar a España? Perfecto, España es muy grande. ¿Ok? ¿Quieres exportar a las personas que están en la costa? ¿Ok? ¿Quieres mandar a Barcelona tu producto? ¿Quieres mandar a Madrid tu producto? ¿Quieres llevarlo a Valencia? ¿Quieres llevarlo al País Vasco? Eso depende. ¿Ok? Tú tienes que buscar bien tu público objetivo. No sé, yo lo que quiero es venderle a todos. Claro que sí, puedes venderle a todo el mundo. Tú pones tu tienda de ropa, ¿Ok? Por internet y vas a tener que poner paneles en Tagna, en Moquegua, en Trujillo, en Arequipa, en Puno, en Cusco, ¿Ok? Y al final, si eres una startup y está empezando, el presupuesto de publicidad se te va a disparar. Si eres una empresa pequeña y anuncias por televisión, el presupuesto de publicidad se te va a disparar. Ustedes tienen que ubicar bien estas cosas, ¿Ok? Sexo, edad, ubicación geográfica, clase social. Llegamos a lo que es la clase social. ¿Por qué es importante marcar una clase social? Pero si yo tengo dinero, yo me considero de la clase B, por ejemplo, ¿por qué no puedo comprar un producto caro de la clase A? ¿Por qué no puedo ir a lugares caros de la clase A? ¿Por qué no puedo ir a los mismos lugares de estatus que la clase A? Claro que puedes ir. ¿Ok? Claro que puedes ir. Y claro que uno puede vivir en la sección, en la clase C, ¿Ok? o hasta en la D si quieres y puedes acceder a los lugares más caros. Pero vamos a poner un ejemplo sencillo para que ustedes vean por qué tienes que ver la clase social. Yo soy de Cañete, ¿Ok? y vivo en un pueblo donde todavía no hay agua, porque es una zona bastante industrial. Entonces, imagínense, vamos a suponer que Ferrari, Lamborghini, Chanel, ¿Ok? quieran anunciar, quieran poner paneles. Generalmente los ponen aquí en Javier Prado y San Isidro. Perfecto. ¿Y por qué no ponen un panel ahí en un pueblito perdido de Cañete? Porque no es su target, no es su público objetivo. Ahora, una persona que vive ahí puede comprar un bolso también, puede comprar su Ferrari, claro que sí, hay mucho tráfico de terreno, entonces, sí puede acceder, ¿Ok? Pero el detalle, ¿cuál es? El detalle es que cuando una persona quiere buscar un producto de determinada clase, ¿Ok? de determinado precio, va a ser esa persona quien te busque a ti. No vas a ser tú como empresa, ¿Ok? que busque a todo el mundo. Va a ser la persona que te tiene que buscar a ti. Imagínense que yo quiera cambiar de vestimenta por las noches. ¿Ok? Yo quiera vestirme de chica por las noches. Perfecto. ¿Cuál es el detalle? La ropa, las personas que tienen su tienda de ropa no anuncian para mí. ¿Anuncian para quién? Para las chicas que tienen un taller, mujeres, edad de entre 15 y 25, que vivan en Lima metropolitana, que sean de la clase social media, alta, ¿Ok? Y si yo quiero vestirme de chica, ¿sé a dónde tengo que ir a comprar? ¿Por una lógica? Claro que sí. ¿Ok? El detalle es que tú tienes que determinar bien tu target. Si no ubicas tu target, prácticamente vas a abarcar mucho y vas a apretar poco. ¿Ok? Y lo último, características de la personalidad. Esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque dentro de un rango de edad, ¿Ok? Si ustedes, por ejemplo, quieren dedicar su producto a mujeres, a madres, ¿Ok? Entre 25 a 45 años, ¿Ok? Y quieren darle, exportar a otro país europeo que se cuidan mucho las mamás, ¿No? Entonces, quieren exportarle quinoa, cereales andinos para que puedan cuidar la línea, para que puedan mantener la línea. Entonces, tienes que marcar las características de su personalidad. Mamás, ¿Ok? Que les guste cuidarse, que cuiden su aspecto, que les importe mucho lo superficial. Tienes que marcar esas características. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de mamá, ya sea en otro país y como aquí. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver con un ejemplo más adelante. Entonces, chicos, y señores, quiero que ustedes tomen en cuenta mucho primero el insight, que es la verdad del consumidor, sus verdades, sus pensamientos, sus miedos, qué les genera tristeza, qué les genera alegría, ¿Ok? Todos los episodios que hayan pasado en su vida y que ustedes pueden utilizar ¿para qué? Para conectar emocionalmente con ellos a la hora de crear sus anuncios. Y ahora vamos a utilizar el insight en el target. ¿Ok? ¿Ok? Por ejemplo, miren, si ustedes quieren utilizar los insights para el target, es muy fácil, si tu público objetivo son jóvenes, vas a tener que utilizar insights de jóvenes. Si tu público objetivo son mamás, vas a tener que utilizar insights de mamás. Si tu público objetivo son gays, vas a tener que utilizar insights de gays. Si tu público objetivo son cualquier persona en general, tienes que buscar sus propios insights. ¿Ok? No vale de mal utilizar un insight en general porque no todo el mundo le tiene que gustar lo mismo. Levanta la mano a quien no le gusta el fútbol. A ver, que sea sincero, no tenga miedo que no le van a bollar. Muy bien, ¿Ves? Aquí el insight del fútbol sí funcionaría porque ahora mismo, si ustedes se dan cuenta, todo el mundo vende con la selección. ¿Ok? Reportaje de la selección, la primera zapatilla de Guerrero, ¿Ok? De la orejita. ¿Por qué? Porque es un insight que todo el mundo está compartiendo ahora mismo. A todo el mundo estamos pendientes del mundial. Y lo mismo pasa en todas las partes del mundo. Lo mismo que Panini. ¿Ok? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es utilizar los insights de la clase social. ¿Para qué nos sirven los insights? ¿Para qué más? Para saber por dónde se comunica tu target. Voy a vender mi producto a otro país y voy a utilizar cuanta red social conozca. Facebook, Twitter, WhatsApp, Google, Max, Tinder, todo. Quieren utilizar todo. Como locos, quieren lucharse por todos los lados. No. Eso es muy recomendable porque tú tienes que fijarte, que estudiar a tu target para saber cuáles son las redes sociales que utiliza tu target. porque muchas veces el Facebook utilizan personas de determinada edad. ¿Ok? El Twitter lo utilizan personas de determinada edad. El Instagram, el Pinterest, eso depende de tu target. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Para qué más te sirven los insights? para poder utilizar qué imágenes vas a usar ¿Ok? Qué imágenes vas a usar en tus anuncios según los insights de las características que estamos describiendo. Si son mujeres, si son jóvenes, ¿Ok? en qué zona geográfica están ubicados, qué clase social tienen, qué características de la personalidad tienen. Si yo quiero vender ropa sexy, por ejemplo, ¿Ok? Para chicas de 15 a 25 años, yo no voy a anunciar en mis paneles con una persona que sea de una religión cristiana, por ejemplo, que van con la ropa hasta aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no va a despertar conexión emocional con sus clientas. Ustedes tendrán que utilizar un personaje de referencia de esas personas. ¿Para qué usamos el target? Para saber dónde encontrarlos. ¿Ok? Para saber dónde encontrar a sus clientes. Primero, para saber qué periódico leen. Si ustedes quieren anunciar, ¿Ok? para la clase social A o viene una empresa del extranjero a Perú y quiere anunciar para la clase A, ¿lo va a anunciar en el trome? Claro que no. ¿Ok? Él tiene que saber cuáles son los medios que utilizan su target para poder comunicarse con sus clientes. Anunciarán en el OLA, en el BOVE, ¿Ok? En el COSAS, en Canal Plus. Entonces, ustedes tienen que tomar lo mismo. En otros países es prácticamente lo mismo. Existen las tres clases sociales, existen programas para todos los estratos sociales, existen periódicos para todos los estratos sociales y tienen que ubicar qué medio de comunicación utilizan su cliente, su target, para poder ubicarles y poder comunicarse con ellos. ¿Ok? ¿Qué radio escuchan, por ejemplo, las personas de la clase A? No vas a anunciar en determinadas radios, no vas a anunciar en determinados programas. ¿Ok? Si ustedes quieren anunciar algunos productos inteligentes, por decirlo de cierta manera, ¿Ok? O algunos productos para la educación o el Ministerio de Educación quieran, por ejemplo, lanzar un programa de concientización, de crecimiento de profesionales en educación, no lo van a anunciar, por ejemplo, en combate. Creo que no, no lo anuncie, es casi imposible que lo anuncie. Espero que no lo anuncie. Entonces, la cosa es, yo creo que no lo van a anunciar. ¿Por qué? Porque no es un target. ¿Ok? No representa. Entonces, esta es la importancia del target. ¿Ok? Hay que buscar al cliente, pero primero hay que marcar estas características bastante sencillas. El sexo, la ubicación geográfica, la clase social y las características de su personalidad. Ustedes describen esto y luego lo van a buscar. ¿Dónde se reúnen las personas de 20 a 25, por ejemplo? ¿Ok? ¿Dónde se reúnen las personas de 40 a 50 años? ¿Dónde se divierten las personas casadas, ¿Ok? en familia, en pareja de 35 a 55 años? En los mismos lugares que en unos chicos de 15 a 20, claro que no. Entonces, por eso hay que saber dónde colocar nuestra publicidad. ¿Ok? Hay que utilizar los insights bastante exactos. Por ejemplo, hay un anuncio que es jueves de patas. ¿Ok? El jueves de patas ¿para quién ha sido creado? Para los patas. ¿No? Mucha lógica. ¿Ok? Para los jóvenes. No. Ha sido creado para las personas que viven en pareja. ¿Ok? Para esos novios que viven en pareja. Para esas parejas jóvenes. ¿Por qué? Porque para un chico soltero no es jueves de patas. El lunes de patas, martes de patas, miércoles de patas, jueves de patas, viernes de patas, sábado de patas. Cierra la semana tomando si quiere. ¿Quién es el que tiene que buscarse un día ¿Ok? Para poder ver sus patas. ¿Ok? Alguna persona que viva en pareja. ¿Alguien aquí vive en pareja más o menos? ¿Sí? Alguien vive en pareja es casado primeros años. Alguien. Todos son solteros. Todos tienen semana de patas. Muy bien. Claro. Entonces, ¿a qué me refiero? Ustedes saben que las respectivas parejas si son chicos, hombres, ¿Ok? No pueden ir de lunes a viernes de patas. Tendrán un día a la semana. Para eso ha sido inventado el jueves de patas. ¿Por qué? Porque es un insight. ¿Ok? Es un insight de las parejas. A un joven no le importa mucho ese anuncio. ¿Por qué? Porque él puede salir en el día y a la hora que quiera. ¿Cierto? Muy bien. El target. Al final me van a hacer las preguntas si no les queda muy claro. Si tienen algún producto en específico también me pueden hacer las preguntas. ¿Ok? Porque ahora es muy general. No sabemos exactamente qué producto quisieran lanzar al extranjero. Vamos a ver una herramienta bastante importante también que es el naming. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú de repente puedes crear un producto bastante bonito y luego quieres ponerle un nombre. ¿Ok? ¿Qué nombre le voy a poner a mi producto? Mucha gente le pone en inglés. Es curioso. Claro, el inglés es mundial lo vas a poner en inglés. ¿Ok? Pero el nombre es bastante importante claro que sí. El nombre tiene que ser fácil de recordar, llamativo. ¿Ok? Pero más allá de eso te tiene que gustar a ti. Pero más allá de eso cuando ya sales del país hay que tener un poquito de cuidado con los nombres. ¿Ok? Tampoco hace falta romperse mucho la cabeza para poner un nombre. Por ejemplo, levanta la mano ¿quién me compraría un celular marca Yuka? Por ejemplo. A ver, nadie marca una laptop beterrada, ¿sí? Un reloj, un smartwatch marca PGRay. Nadie me lo compraría, claro que sí, nadie. ¿Y por qué todo el mundo está como loco por comprarse cosas marca manzana? ¿Ok? Porque es Apple, claro que sí, porque es Apple. Es manzana simplemente y encima está mordida. ¿Ok? Entonces, miren, ustedes tienen que ver eso. El nombre es importante, claro que sí es bastante importante, pero tienen que ver exactamente lo que van a trabajar alrededor del nombre. ¿Ok? Ustedes van a trabajar alrededor del nombre. ¿Ok? No por el hecho de que yo les llame a mi hijo Barack Obama va a ser presidente de los Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta mucho el nombre. ¿Ok? Vamos a ver aquí otros ejemplos. Lo único que es Fox, una de las cadenas más importantes del mundo es Zorro. como si tú quieras poner un canal de televisión y le quieras poner Rata, Perro, Gato, Vicuña, Chancho TV. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero? Muchas veces solamente es un nombre. ¿Ok? El nombre es lo que tú vas a trabajar, tú vas a crear tu marca, tú vas a conectar con tus clientes. Tienes que buscar un nombre que les pueda gustar a ellos al igual que a ti. ¿Ok? Aquí tenemos otros ejemplos. Por aquí sí hay este modelo de Mitsubishi, claro, Mitsubishi pajero, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Aquí puede tener una connotación, en otro país puede tener otra connotación, claro que sí, ahí viene el tercer de Jorge, viene el Toyota de Juan, viene el pajero de Miguel. ¿Ves cómo suena? Suena bastante curioso, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esto siempre considerando el país de destino. ¿Ok? Aquí hay un par de ejemplos más. Estos modelos existen, no me los estoy inventando, sobre todo el Mazda a la puta existe, ¿no? Y si seguimos en los mismos ejemplos, viene el Tercel de Juan, no sé, la Pathfinder de Gustavito, viene la, el Alfa Romeo de Jorge, y viene la puta de Gisela, por ejemplo, ¿no? Entonces, se puede malinterpretar, claro que sí, puede generar risas, claro que sí, pero hay que tomar en cuenta siempre el país de destino, ¿ok? Muy bien, espero que el naming haya quedado un poquito claro, tengan cuidado con los nombres, hay apellidos que aquí, ¿ok? puedan resultar ofensivos en otro país, hay apellidos en Brasil que aquí resultan bastantes ofensivos, ¿ok? Eso hay que tener cuidado, sobre todo eso, en España, aquí, por ejemplo, una pollada es una fiesta con muchas, con muchos pollos, ¿no? Es curioso, yo he vivido 12 años ahí, entonces, estudiado, trabajado ahí, entonces, allá cuando dices, vamos a una pollada, se imaginan que es como una orgía, porque allá, polla es el miembro viril, ¿no? masculino, entonces, como si aquí te invitaran, ¿a qué? A eso mismo, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado con los nombres, ¿ok? Porque lo que nos puede resultar a nosotros bastante atractivo, es bastante curioso, en otro país, puede ser que suene bastante, no sé, llamativo, ¿ok? Yo sé que ustedes han contemplado esto cuando vayan a lanzar sus productos a otro país, lo sé, pero siempre hay que fijarse hasta el último detalle, ¿ok? Siempre hay que fijarse hasta el último detalle cuando tengamos que poner un nombre, ¿ok? Hemos visto la herramienta Insight, hemos visto la herramienta Target, ¿ok? Hemos visto la herramienta Minmin, y ahora vamos a ver una herramienta de gestión de marca o branding. El branding está de moda hace unos cuantos años aquí en Perú y tiene muchísimas herramientas que luego esto nos va a servir para hacer la publicidad, para saber qué vamos a comunicar, ¿ok? ¿Qué es lo más importante? Tú puedes elegir un canal, ¿ok? Yo tengo dinero para anunciar en televisión y que todo Francia vea mi anuncio, perfecto, me parece muy bien, cuentas con un buen plan de marketing, un buen nivel de dinero para tus gastos. Ahora, ¿qué comunicas? Ahí está el detalle, ¿ok? El detalle no está en manejar un gran presupuesto, que también, ¿no? El detalle está en saber qué vas a comunicar y eso es muy importante. Vamos a ver lo que es gestión de marca, ¿ok? Y vamos a ver una herramienta que se llama transferencia de valores. Y como esto no es una clase teórica, lo vamos a ver con ejemplos, ¿ok? ¿Qué es la transferencia de valores? Es algo muy sencillo. Una marca, según su target, ¿ok? No se olviden del target, que es fundamental para todo. Una marca, según su target, va a elegir, quizás, reestructurar su personalidad, cambiar su imagen, ¿ok? O cuando ingresa al mercado, quiera adoptar una imagen. Entonces, para eso utilizamos una persona que simpatice al target, ¿ok? Que tenga las características que yo quiera transmitir en mi marca. Por ejemplo, Armani, ¿ok? Armani es una prenda de mucho prestigio, ¿ok? Es de un estatus elevado, ¿ok? Y va a utilizar a un futbolista también con unas características físicas bastante resaltantes, ¿ok? De un estatus alto. ¿Para qué? Para querer trasladar esa imagen de sofisticación de Armani al cuerpo de Cristiano Ronaldo. ¿Ok? Luego lo vamos a ver con un ejemplo que va a quedar muy sencillo. Por ejemplo, Messi no tiene el mismo cuerpo, claro que sí, ¿ok? Entonces, pero Messi es un futbolista número uno del mundo, ¿no? En teoría. Entonces, miren, el balance es un producto que busca, ¿qué? Posicionarse como saludable. Posicionarse como que te va a repotenciar el físico. Entonces, ¿qué utilizan? A Messi. ¿Ok? Que Messi es una persona con un buen físico, ¿no? De resistencia, es un deportista de élite, ¿ok? ¿Ustedes creen que pueden utilizar ahí, por ejemplo, a un policía subido de peso? O quizás a un actor un poquito subido de peso. Claro que no. ¿Qué tienen que buscar? Personas con características similares a lo que quiere transmitir la marca. ¿Ok? Pantene. Pantene quiere presentarse como una empresa que es fashion, sofisticada, que te deja un cabello súper lindo, no así sedoso, que cae así en cámara lenta. Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que buscar? Una persona, ¿ok? Que tenga unas características muy similares para poder transferirle los valores. ¿Ok? Y en este caso busca a Selena Gomez. Nespresso lo mismo. Nespresso va a transferir todas sus características de la personalidad, ¿ok? A George Clooney, que es prácticamente si Nespresso fuera un ser humano sería George Clooney. Si Pantene fuese un ser humano sería Selena Gomez. ¿Ok? Lo mismo con Armani y lo mismo con Herbalife. Vamos a ver aquí un ejemplo para que les quede bastante claro. miren, háganos ejemplos con cosas nacionales para que luego ustedes lo puedan aplicar a otro país. Es lo mismo. ¿Ok? Ustedes tienen que estudiar una realidad nada más, estudiar la realidad para saber a qué personaje para saber a qué personaje escoger. Por ejemplo, la transferencia de valores. ¿Cómo funciona? Si tú quieres anexar un personaje ¿ok? a tu marca tienes que buscar primero que nada todas las características de tu producto. Todas las características de tu producto. Si empezamos con Inca-Cola Inca-Cola le cae bien a todo el mundo el 98% de los peruanos toman Inca-Cola ¿ok? transmite creatividad transmite buen humor Inca-Cola combina con todo o sea tiene que caerle bien a todo el mundo lo mismo con ají de gallina o con ceviche ¿ok? con mazamorra morada con lo que sea. Entonces ¿qué personaje le cae al bien al 98% de los peruanos aproximadamente? ¿ok? Entonces parece que por obra del karma ¿ok? Machín o Carlos Alcántara encima tiene los mismos colores ¿ok? Ha sido como diseñado por un ser superior para que vean si Inca-Cola fuese un ser humano sería Machín ¿ok? Por la creatividad por caerle bien a todo el mundo por la cercanía a la gente ¿ok? tiene esas características por ejemplo esto es el chocicano ¿ok? El chocicano tiene unas características no respetado a los pasajeros mal educado informal ¿ok? Entonces si el chocicano fuese un ser humano ¿quién sería? Tendríamos que buscar a una persona que parezca lo mismo que él en este caso este señor se llama Andy B espero que no esté presente imposible entonces ¿a qué me refiero? Si el chocicano fuese un ser humano tendría un 98% del ADN de este señor ¿ok? Pero ¿cómo utilizamos la transferencia de valores? Lo utilizamos como hace el Banco Continental Si tú quieres cambiar de imagen Banco Continental ¿a qué personaje usa? Utiliza a Gastón a Ocurio ¿ok? Serio una persona exitosa ¿ok? Una persona formal una persona que tiene llegada a mucho público que se identifica con su segmento con su clase social ¿ok? Si ustedes pueden ver y analizar todos los bancos quizás los jóvenes no se acuerdan ahora pero si preguntan a sus padres se van a dar cuenta que si retrocedemos en el tiempo 20 años la mayoría de los bancos serán muy rígidos ¿ok? Muy formales Hoy en día el BCP era un banco bastante formal hace 20 años atrás Hoy en día es un cuiki que estaba bailando adelante para su publicidad ¿ok? Y eso está bastante bien porque va ayudando a la mayoría de las personas porque ha cambiado su target ¿pero qué? Banco no utiliza un cuiki no utiliza una llama no utiliza un equeco el continental ¿ok? Entonces ¿por qué? Porque es fiel a su target un target está mejor y el otro no no tiene nada que ver uno tiene que ser fiel a su target ¿ok? Entonces miren aquí ¿no? si Leche Gloria quiere si Leche Gloria quisiera utilizar una imagen ¿no? En teoría Leche Gloria es una leche que tiene muchísimos años en el mercado más de 70 años le decían la leche mamá ¿cierto? le decían la leche mamá entonces vamos a buscar una mamá ¿qué mamá creen ustedes que pegaría ¿no? que pegaría con Leche Gloria tenemos a Charito el personaje ¿ok? el personaje de la serie al fondo del sitio y tenemos a Sheila Rojas levanten la mano ¿quién cree que Sheila Rojas ¿ok? ahí en las escaleras representaría bien a Leche Gloria ¿pero por qué no? claro que no ¿ok? levanten la mano ¿quién cree que Charito el personaje no Mónica Sánchez ¿ok? representaría bien a Leche Gloria a ver levanten la mano ¿sí? muy bien perfecto gracias entonces claro que sí ahora sí se dan cuenta cómo funciona la transferencia de valores lo mismo pasa con Saga Saga coge ¿no? trae a Valeria Masa que representa todos sus valores como empresa sofisticación belleza ¿ok? una persona madura que se ve muy bien estilo entonces utilizan eso si Saga Falabella quisiera empezar a cambiar su imagen lo que tiene que hacer es eso transferencia de valores tendrá que buscar a otra persona ¿ok? según la imagen que quiera cambiar y transferirle todos esos valores de la persona a la marca ustedes cuando vayan a exportar un producto y quieran anunciar y quieran utilizar esta técnica tendrán que volver al target otra vez ¿ok? tendrán que volver al target otra vez y fijarse exactamente qué edad tienen esas personas qué sexo tienen qué clase social y a quién van a buscar a una persona que en primer lugar les caiga bien que los clientes que forman tu target se sienta representado en esa persona ¿ok? muy bien entonces ¿quién quiere hacer una pequeña pregunta? a ver ¿alguien quiere preguntar? estamos sorteando una entrada a Fashion Week por la pregunta a ver todo el mundo claro que sí no era una broma pero igual bueno lo que es publicitar una marca también o sea depende de la ubicación usted nos explicó y digamos que yo quiero publicitar ropa de Vilabón y elijo la o sea Vilabón es una marca que tiene ropa de verano pero también puede adaptarse dependiendo en qué ubicación se encuentre o sea digamos que Vilabón abre una tienda en Rusia es una marca veraniega pero se podría ubicar en Rusia pero con otra línea de ropa pero o sea mundialmente para todos Vilabón se representa una marca surfer veraniega pero en sí sí podría sí se podría ubicar en otros países claro que sí podemos hacer transferencia de valores como le estaba contando en sí no hay surfista que no conozca la marca Vilabón ok ya tiene un posicionamiento tú dices Vilabón y lo que vas a ver es una tabla una ola y un surfista cayendo de su tabla pero feliz entonces esa es la imagen que tiene la persona de Vilabón de Recool de Vilabón de toda la marca surf ahora si tú quieres exportar esa marca a otro país ok Rusia que ahí la gente se muere de frío entonces lo que tienes que hacer simplemente es ir con una línea diferente adaptarse al clima al ambiente adaptarse al ambiente claro que sí y quizás hacer una publicidad más segmentada en este caso vamos a ir al target y vamos a ver lo que es la ubicación geográfica cierto lo que es la ubicación geográfica entonces si aquí en Perú o en cualquier país de Sudamérica era verano ok y vas a utilizar playas tu ubicación geográfica que vas a utilizar en Rusia pues quizás podemos llevar las tablas al snowboard claro entonces ahí sí podrías buscar un campeón de snowboard en Rusia un campeón de esquí en Rusia y poder implementar una línea de chaquetas para el frío claro implementos así en vez de una tabla de surf también puede ser una tabla de snowboard y puede vender guantes pero o sea la marca en sí uno cuando habla de Vilabón o sea se refiere a ropa surfer un poco más urbano pero en sí esa marca se puede adaptar todas las marcas se pueden adaptar todas las marcas pueden cambiar su imagen como le dije el chosicano si quiere puede cambiar su imagen lo que tiene que hacer es buscar un referente no pasar de blanco de uno a cien y cambiar brutalmente por ejemplo el chosicano va a ser Andy B y mañana va a ser el presidente Vizcarra no es que es imposible vas a tener que buscar un término medio ok civilizarlo un poco entonces puedes pasar a un personaje medio Valdós quizás o puedes buscar un personaje medio ok para qué para transferirle todas esas características del personaje al chosicano para empezar vas a tener que uniformarlos si tú subes si alguien subió al chosicano sabe que es un desastre entonces si tú subes y por ejemplo todo el mundo está uniformado ya está bien peinado está arreglado y ya si te saliera ya sería un sueño prácticamente entonces eso va a cambiar la imagen pero para eso tenemos que usar una referencia ok tenemos que usar una referencia y lo que he aprendido con el target es que o sea cada marca tiene como tipo un representante y según sus características por ejemplo como mencionó de Armani que tiene que ver algo con Cristiano Ronaldo por su apariencia física por su estilo claro o sea no podría usar a Messi porque Messi no es o sea no es tan marcado y todo eso y lo que he aprendido es que o sea buscan un representante con las características que busca la marca por ejemplo no podemos usar no sé Calvin Klein y poner a a ver digamos que la marca Hugo Boss viene acá a Perú tendría que buscar un representante y a quien podría buscar no podría poner a Luisito o a Juan de Vito pondrá a Paco Bazán por ejemplo que es más o menos un referente ¿no? de de cuerpo escultural o algo así que tiene más o menos ¿no? entonces pondrá a Paco Bazán lo que no va a poner es a Don Pedrito por ejemplo claro pero el tema es que no solo tampoco busca o sea lo que es el físico sino también las características también las características su estatus sí porque no puede o sea también podría elegir a alguien de esta guerra por su físico pero mediante las características no puede poner un combatiente para una marca reconocida tampoco no puede por supuesto que no ok no perfecto ahora procede la señora muchas gracias claro un aprecio a su compañero que ha preguntado por favor muchas gracias gracias ninguna marca de élite va a poner a un chico reality en sus anuncios de élite habla ok es imposible Chanel nunca señor Mendoza esto me hace recordar a la señora Sitka Semch una señora una gran diseñadora peruana pero una de las mejores diseñadoras de Perú que ella estuvo en contacto con unos rusos entonces los rusos se enamoraron de la ropa de alpaca y de las creaciones en ropa que ella hacía entonces le dijeron quisiéramos que usted vaya a Rusia y presente sus creaciones en ropa de alpaca pero no las creaciones que hace usted para Perú sino tendría que ambientarlas a la moda de Rusia entonces ella fue tan pero tan osada y mujer de tanto éxito que ella dijo sí yo voy y entonces fue un éxito porque presentó la ropa de alpaca para la mujer rusa y la mujer rusa digamos de alta clase muy muy alta ya en su físico de clase social alta y la ropa le quedaba maravilloso y entonces los rusos le añadieron ahí pieles fue una cosa apoteósica una de las primeras personas que entró a Rusia para llevar las creaciones y era con alpaca peruana entonces ella iba todos los años por espacios de cuatro, cinco hasta seis años hasta que llegó un momento en que comenzó ya la competencia con Europa a tal punto que ella ya tuvo que decir acá paro porque ya era demasiado y él exigía a los rusos demasiado y ella dijo no, no puedo y total de que ella se retiró de Rusia entonces comenzó a llevar sus creaciones a Miami a Nueva York a las semanas de la moda pero el ingreso que ella tuvo en Rusia fue apoteósico una de las primeras y acá poca gente lo sabe que ella fue una de las primeras diseñadoras de modas que entró en Rusia llevando la ropa de alpaca pero a altísimo nivel y entonces el ruso sabe digamos de la calidad de la alpaca peruana y eso lo hizo una peruana claro que sí muy bien justo lo que no sé que ha pasado con la diapositiva muy mal la cosa es Perú tiene un nombre reconocido ok Perú tiene un nombre reconocido entonces la marca Perú tenemos que aprovecharnos de la marca Perú en Europa nos conoce país místico país mágico ok la tierra de los incas la maca me acuerdo cuando llegó la maca a España la gente estaba como loca ok era el viagra incaico entonces los españoles y si tienen amigos españoles se lo pueden preguntar ok son personas que se preocupan mucho por su felicidad por su sexualidad por verse bien y todo lo que sea sumar a este tipo de vida ok a tener unas relaciones satisfactorias ellos son felices bueno como todo el mundo imagino también ¿no? entonces ¿a qué me refiero? llegó el viagra y la gente se puso como loca tenemos una imagen ganada en el extranjero nuestra comida es muy conocida aunque nuestro pisco no mucho ok esto es una anécdota un poco negativa no sé curiosa que cuando entré a un hotel a un hotel de cuatro estrellas y fui a la barra y había pisco pero era chileno estaban las botellas de una en forma de una de los gigantes de la isla de Pascua ok esos gigantes que hay ahí en la isla de Pascua esas usaban de botella pero bueno eso es quizás tarea para nosotros para poder publicitar más lo que es el pisco ok bueno eso ya es no sé de qué pisco era pero entonces agradezco mucho las preguntas señora muchísimas gracias creo que sí hay que adaptar los productos y si en un mercado ya el producto no funciona pues procedemos a otro ok buenas tardes mi pregunta sería con relación a a lo que he comentado del pisco ¿cómo yo podría aprovechar el insight que Chile le ha dado pues a la fuerza que le daba al tema del pisco aprovecharlo pues y ¿se podría aprovechar ese mismo insight y utilizarlo en favor del pisco peruano? y haciéndolo un poco más general ¿se podría aprovechar el insight de una empresa competidora y aprovecharlo en mi empresa o tendría que rediseñar quizás el producto desde el target? tú puedes aprovecharte de todos eso es lo curioso ok ahora lo que tienes que hacer es coger lo más importante de lo que ha hecho la otra empresa adaptarlo a tu marca ahora ¿podemos aprovecharnos algo de la publicidad que tiene el pisco pero chileno? claro que sí de cierta manera sí pero primero tenemos que escoger país por país si tú quizás exportas pisco dependiendo de la manera que exportas el pisco si vas a un distribuidor a una tienda o directamente al supermercado ok lo que tienes que hacer es hacerte publicidad en un país muchas veces solo tienes que conocer el pisco en todo el mundo a la vez ok y quizás ese es el gran error ya está muy bien yo quiero que todo el mundo conozca el pisco como sabemos que el vodka viene de Rusia ok pero si tú empiezas país por país país por país país por país utilizando una ubicación geográfica ok en unos 5 o 6 o 10 años todo el mundo va a saber que es el pisco peruano pero si seguimos en la misma línea ok de independencia cada uno va por su lado yo menciono el pisco nada más van a pasar 20 años y nadie se va a enterar que el pisco de verdad es de Perú entonces el tema de un producto quizás pues que no esté bien comercializado o bien planeado ¿cómo yo podría mejorar el producto? ¿viéndolo desde el target en sí? ¿o tendría que concentrarme más en el inside? ¿o en ambos a la vez? ¿o cómo podría pues yo mejorar el producto? Ten en cuenta que muchas veces tú tienes que acostumbrar al cliente a beber pisco si quieres exportarlo hablamos de exportarlo no hablamos de Perú ¿no? el canadiense no sabe lo que es un pisco entonces ¿cómo lo acostumbra si él no tiene un inside hacia el pisco? nunca ha tenido una vivencia hacia el pisco entonces lo que tú tienes que crear es crearle vivencias con el pisco para eso hacen ferias ¿no? pero hace anuncios a nivel internacional entonces acostumbrar a la persona o quizás tomar en cuenta para empezar cuál es el número mayor de turistas que llegan a este país de repente si hacemos un ranking están en primer lugar los italianos los españoles los canadienses ¿no? e ir a esas personas a ese país donde hay más personas que conocen nuestro producto que ya han tenido una experiencia propia con el pisco para poder sacarle sus insights de esa experiencia pero si nunca han tenido una experiencia con el pisco antes no van a saber cómo tomarse el pisco tienes que crearle la situación si en el micro no van a poder escuchar las personas que están en línea escuchando la conferencia entonces si tú no le creas la experiencia previamente a un país para que conozca el trago ¿no? el pisco sour no va a haber insight porque no existe ¿qué es un pisco? tú vas y por más que exista en una bodega y tu producto llegue a un supermercado de Canadá ¿ok? va a haber un montón de tragos para su fin de semana y lo último que va a comprar es un pisco porque no ha tenido una experiencia previa salvo sea un alemán o un canadiense que haya venido al Perú ¿ok? previamente y que ya conozca el pisco y que diga ay si el pisco es bueno pisco sour con limón muy rico perdí la conciencia tres días me gusta entonces eso es lo que hay que crearle experiencia previa al cliente en otro país ¿ok? más o menos por ahí con el micro si el micro no vamos a poder solucionarlas si una consulta tomando como ejemplo el caso anterior por ejemplo sobre qué aspectos yo debería conocer de la competencia para poder mejorar mi producto por ejemplo sabemos que el benchmarking es el estudio enfocado a la competencia ¿no? ¿qué tengo que conocer yo de la competencia para mejorar mi producto? eso es lo que nos ayuda el benchmarking ¿qué aspectos yo debería tener en cuenta lo principal de un estudio de benchmarking para poder hacer branding con mi producto por ejemplo para poder tener ese impacto y gestionar de manera adecuada la marca? ok miren la cosa es si tu producto está en el extranjero ¿con quién va a competir? si tú vamos a suponer que es portes no sé ¿quién? ok ¿con quién va a competir? no tiene otro producto similar nuestro producto lo bueno que tienen los cereales andinos es que es una opción única ok o sea no hay otra quinoa a menos que chile siempre quinoa y los puertos no hay tal detalle ¿a qué me refiero? nuestra quinoa ya tiene una una experiencia ustedes fíjense videos todo el mundo le dicen quinoa le dicen a la quinoa y saben que es un cereal muy rico para dietas para todo esto entonces si no tienes un competidor directo lo único que tienes que hacer es no preocuparte por los competidores sino es crear la experiencia al cliente con la quinoa aprovecharnos de eso ahora puede ser que tú quieras ver a tu competidor como lo siguiente la quinoa va a reemplazar a qué producto hay en el país que tú quieres exportar imagínate que tú quieras exportar no sé a Canadá y ahí existe un cereal de ellos que lo usan no sé entonces centeno o lo que sea ¿no? entonces tú quieres reemplazar el centeno con la quinoa él va a ser tu cliente él va a ser tu competencia perdón entonces lo que tienes que hacer es analizarlo lo mismo analizar quiénes son las competencias dentro de tu target ¿ok? porque de repente puede tener el mismo uso pero al final las personas que consumen quinoa suelen ser veganos vegetarianos ¿ok? y saben lo que quieren comprar cuando uno exporta a menos que tú quieras exportar por ejemplo vinos a España ahí sí tienes que estudiar ¿ok? la competencia al detalle porque es un país de los vinos quieres exportar aceite de oliva a España ahí sí tienes que preocuparte mucho por la competencia porque es un país o tú quieres exportar un productor de otro país carne a Argentina tienes que preocuparte bien por toda tu competencia porque ahí son los reyes de la carne vinos también en Argentina los vinos en Argentina entonces si nosotros tenemos un producto único ¿ok? un producto único quizás no tenemos que preocuparnos mucho por la competencia sino en crearle experiencia ¿ok? en crearle la experiencia a tu cliente ahora si quieres exportar directamente un producto que el país tiene produce mucho no tendría sentido tampoco no tendría mucho sentido ¿ok? más o menos por ahí claro que sí ¿ok? muchas gracias por preguntar ¿alguien más? ¿dónde está? ¿dónde estás? hola hola te escucho fuerte ya que estaba hablando de exportación yo quisiera saber cuáles son los pasos a seguir para la exportación de un producto y para que pueda hacer ese tipo de propaganda ese marketing en otro país ¿cuáles son los pasos? ok miren yo he trabajado en España en publicidad y en marketing de consultor ¿ok? pero yo los los trámites para exportar eso yo a ver soy cero a la izquierda porque mi negocio es la publicidad ahora pero si te puedo ayudar a vender tu producto a determinado país para eso tienes que estudiar primero el target o sea no es muy difícil estudiar a tu target por ejemplo si tú eres un exportador si tú eres de otro país y quieres exportar un producto para la clase B peruana ok ¿dónde pondrías tus anuncios? eso es por una lógica ¿no? quizás en las series en las películas ok en las películas que están rompiendo ahora aquí en Perú en las series que están rompiendo ahora aquí en Perú ahí podrías anunciar ese sería tu plan ok porque de repente si tú dices tú eres de otro país tú eres alemana y quieres mandar tu producto aquí pero ¿a dónde lo mandas? o sea ¿a quién se lo vas a vender? es lo mismo la misma lógica que tú utilizas para buscar a tu cliente aquí la vas a utilizar para buscar a tu cliente en otro país eso es el detalle o sea tu plan de publicidad es primero que nada estudiar a tu target o sea el target tiene que ser como el ABC de la publicidad o sea si tú no estudias a tu target si no sabes qué edad tiene o sea tienes que escoger una edad si no sabes exactamente dónde vive qué radio escucha qué televisión ve qué periódicos lee qué redes sociales utiliza no te va a servir de mucho tú tienes que estudiar tu target al máximo una vez que lo tienes decodificado en ese momento recién preparas ok toda tu estrategia ya sea un target para un francés para un alemán para uno de Islandia o para un esquimal es lo mismo solamente tienes que ver bien el target y luego el insight que es prácticamente yo creo que es muy fundamental gracias alguien más quiere preguntar si para darle unos consejos finales si no hay más preguntas alguien más qué pasó con las diapositivas al menos pregunten ok miren ha habido un pequeño error tecnológico y humano de mi parte pero vamos a hacer esto muy sencillo ok ahora consejos cuando quieran exportar a otro país vamos a olvidarnos de los clichés ok si quieres exportar algún tipo de producto a México no le vayas a poner un charrito en la etiqueta no le vayas a poner un charrito una guitarra no vayan a hacer eso ok dependiendo del público objetivo al que ustedes se quieren dirigir o sea es igual que quieran exportar aquí no sé carne o una gaseosa de otro país y pongan pues no sé a una persona con chullo quizás tú ni te da te puede dar igual que hay una persona con chullo y una gaseosa claro que sí te puede dar igual ok pero luego cuando ves la procedencia Canadá entonces es peor todavía ok entonces tú sabes que ellos no son especialistas en bebidas para nosotros entonces hay que tener mucho cuidado con esto o sea si vas a exportar a España no vayas a poner un toro no vayas a poner no sé una chica bailando sevillana ¿por qué? porque eso es muy obvio ok es que ellos no usan esos clichés o sea no vayas a pensar que todos los brasileños juegan fútbol yo sé que ustedes lo saben ok yo sé que ustedes lo saben pero ¿a qué me refiero? a veces se nos escapan estas cosas son errores humanos que muchas veces a nosotros nos parece bonito y en otro país no es muy aceptado ok no todos los brasileños juegan al fútbol no todas las brasileñas bailan samba igual no todos los argentinos son futbolistas no todos los españoles son toreros ok no todos los peruanos tocamos zampoña o quena ¿quién toca la zampoña aquí? a la perfección una o dos personas ok tenemos que quitarnos el cliché otro consejo muy sencillo hay que respetar la cultura de otro país ok hay que respetar mucho la cultura de otro país hay personas que tienen buenos proyectos grandes proyectos y pueden exportar a países del medio oriente a los árabes a los musulmanes y hay que tomar en cuenta mucho su cultura ustedes conocen a un musulmán a los árabes hay algunos países que son un poco más cerrados que otros otros son más extremistas imagínense ustedes que en Dubái si te ven con una lata de cerveza en una bolsa aparte que no te la van a vender claro que si no te la venden te meten preso si eres extranjero tienes que sacar un carnet para comprar alcohol salvo estés en el hotel en el hotel si puedes comprar alcohol ok pero si tú vas a un supermercado no puedes comprar alcohol eso está penado hay que respetar esas costumbres ok entonces también hay que tener en cuenta mucho las reivindicaciones de cada país en un país está de moda el feminismo normalmente en esta frase no es que esté de moda el feminismo me refiero que está cogiendo fuerza en algunos países aquí por ejemplo también y de repente si ponen un ejemplo ponen un anuncio puede ser que te censuren y lo peor es que te censure el cliente ok otra cosa también tener en cuenta lo de las redes sociales esto es bastante importante miren hemos endiosado mucho internet internet es la solución para todo y claro en cierta en cierta en cierta parte es verdad ok pero no olvides que de repente tu producto no se tiene que vender por todas las redes sociales no olvides que empresas grandes ok como Open English sigue anunciando por televisión y de televisión te sigue llevando tráfico a su página web ok Trivago o sea Trivago es otra página ok que sigue anunciando por televisión y te lleva recién a su página web Airbnb anuncia por televisión y te lleva a su página web Uber anuncia por televisión anuncia en paneles y te lleva a la página web si en realidad fuese un dios el internet no haría que falta que anuncie por televisión no digo que no funcione internet funciona muy bien ok bastante bien ahora tenemos que ver si el target utiliza el internet yo estoy seguro que el 60% de las personas no entra a Facebook a buscar anuncios de televisión entran a buscar otras cosas comunicación conocer personas ok a ver si mi ex lo encuentro cosas así o sea son cosas reales que la gente busca casi nadie o sea casi nadie entra puede buscar publicidad no y muchas veces le damos a mutir a la publicidad si no está cansado de Youtube que te salga algo y lo pasas ok y lo que termina causando es como cierto resentimiento a la marca ya salió esta marca ya salió esta marca no me interesa y si encima lo vas a poner en un horario que no es el de tu target peor ok entonces el internet bueno claro que si las redes sociales son lo máximo claro que si ok son lo máximo pero tenemos que ubicar bien que redes sociales van a utilizar nuestro target ok esos serían los consejos más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de exportar el nombre ok fíjense bien con el nombre fíjense bien con los estereotipos fíjense bien que redes sociales van a utilizar ok fíjense bien la cultura del país eso es lo más importante si hay alguna pregunta más si no podemos dar por concluido ok no hay más preguntas viene una pregunta más no hay micro ok no hay micro miren micro micro no hay micro pregunta la oferta a ver si hay un micro no lo traen con respecto a el mundial de fútbol fifa y dubai se va a realizar un el encuentro deportivo ahí como 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 van a ser no entiendo como pues se va a llevar el mundial ahí cuando dubai tiene un tema de machismo con y varias restricciones hacia hacia las mujeres y encima pues es una fiesta occidental no como se está manejando ese tema o que que es lo que están planeando cuál es su opinión con respecto a ese tema y una segunda pregunta sería yo recuerdo sé que en Japón tienen bastante animadversión con respecto a todo lo que son grupos de cuatro pero recuerdo muy bien no recuerdo qué producto es pero sí recuerdo que una empresa se atrevió a este a envasar productos de a cuatro y y le salió muy bien ¿cómo puedes romper ese paradigma no y este sacarle provecho no ok mira por lo de dubai no si va a ser el mundial ahí yo creo que no va a ir Larisa Riquelme o las novias del mundial o las representantes de la selección que salen ahí en las gradas no sé si vayan a ir o no porque por la por el estilo que llevan quizás no va a ser muy bien recibido claro el alcohol también es otro tema no importante pero yo creo que eso lo van a manejar de una manera van a tratar que adaptar eso ok van a tener que adaptarlo entonces no creo que sea ahora mismo mucha preocupación para ellos porque si las si están abriendo ellos mismos como país están abriendo una fiesta ok de occidente van a tener que aceptar todo porque imagino que ellos para poder postular a sede del mundial han tenido que presentar unos requisitos aparte de los superestadios que están construyendo van a tener que aceptar las normas del mundial ok va por ese lado esa sería mi opinión van a tener que adaptarse y no te olvides que ya hay muchas muchos derechos que le están dando a la mujer ahí ya pueden conducir por ejemplo parece bastante curioso ¿no? que ya puedan conducir bastante curioso entonces yo creo que si mientras sea extranjera como pasa ahí mientras las mujeres sean extranjeras ok pueden vestirse de cierta manera de la manera que quieran porque son extranjeras pero solamente las leyes van a ir sobre ellas las chicas de su país y lo otro me dijiste lo de Japón no existe el cuarto piso ok no hay mesa número cuatro porque la palabra en japonés está relacionada con la muerte y la mala suerte no existe no hay productos no hay four pack ok no hay piso cuatro no hay mesa de cuatro personas ok no hay cuarto grado no hay cuarto no hay nada porque está relacionado con la muerte entonces que una persona venga a romper un paradigma ok eso es bastante bien aceptado hoy en día creo que el mundo en general está cambiando ok creo que el mundo en general está cambiando así como hay una señora que es bastante buena publicista yo la admiro la verdad se llama Jessica Newton admiro la parte de su atrevimiento ok como se lanzó a poner era un heteroso no era este a un travesti creo o era alguien que ya sabía que se había cambiado de sexo prácticamente ok fue curioso a mí eso no me sorprende yo no soy nada prejuicioso y si hubiese ido a representar a Miss Perú como peruana también me hubiese aplaudido ok porque yo el prejuicio lo tengo cero porque es mi trabajo ahora quizás las personas no lo puedan tomar bien ok pero si es un trabajo bastante llamativo luego también de poner a Mireia creo que se llama no ahora que es cantante no digo que ella no pueda representar a las peruanas pero se supone que hay unos estándares unos requisitos y están diciendo concurso de belleza y da unos requisitos para participar ok más o menos va por ahí bueno señores ha sido un una pregunta se me ha ocurrido ahorita yo tengo un producto que son joyas de plata 950 con motivos peruanos y sin motivos peruanos yo tendría algún impedimento de por ejemplo quererle vender a Dubai no en ese sentido yo creo que no eso al contrario allá son los países que consumen mucho nuestros productos ok de joyería lo que si tú quieres exportar a Dubai por ejemplo ropa interior eso sería ya otra cosa dependiendo que tipo de ropa interior puedes exportar ahora pero las cosas de orfebrería no creo que haya problemas y en cuestiones de ya de legalidad eso es consultarlo la parte legal yo creo que es lo más fácil o sea desde mi punto de vista la parte legal es muy fácil ¿por qué? porque no te la vas a inventar tú no puedes inventarte los incoters o sea los incoters ya existen o sea los pasos y los requisitos ya existen si en eso no hay problema claro eso ya existe o sea el problema es cómo llevar a la gente a ver si lo que tú vas a el mensaje que le vas a dar en ellos va a ser va a causar alguna emoción para que puedan comprarte las leyes no las podemos ok no las podemos cambiar pero si podemos cambiar la manera de pensar del cliente esto sí es más fácil claro o sea la estrategia de cómo llegar a ellos claro cómo llegar a ellos claro que sí y a eso era toda mi duda gracias muchas gracias a ti bueno señores ha sido un gusto perdónen los fallos un fallo humano ok ha sido algo simple nada más quiero darle un aplauso a todos ustedes por estar aquí sentados ok muy fuerte chicos muchas gracias y hasta una próxima oportunidad gracias gracias gracias